sean bienvenidos a compara antes de comprar y si ustedes están pensando en comprar una camioneta minisub entre los 60 y los 70 millones de pesos pues hay muchas opciones hay una variedad en el mercado pero hay dos representantes que unas completamente nueva que es la volkswagen tecros y una que ya lleva bastante tiempo e incorporó el motor 1.5 litros que es la ford eco sport en la versión s y también la volkswagen tecros también en la versión de entrada ambas camionetas prácticamente son iguales en el tamaño pero tienen ciertas diferencias entonces amigos hoy vamos a comparar estas dos camionetas para saber que nos conviene comprar para empezar pues con el diseño exterior de la ford eco sport no se aparta mucho de la versión 2 litros solamente que en la versión 1.5 litros viene con rines de 15 pulgadas y los detalles estéticos aplicados al facelift de este modelo la parrilla es trapezoidal con bordes cromados faros delanteros de nuevo diseño con luces led y unas exploradoras triangulares en el interior pues presenta un nuevo diseño que implica una mejor ubicación de los controles y salidas de aire trae una consola central con descansa brazos y pantalla táctil flotante de 6.5 pulgadas entre otras cosas más uno de los apartados más importantes de esta ford eco sport es el motor pues es 1.5 litros que viene con una gran cantidad de novedades tecnológicas y genera una potencia de 121 caballos a 6 mil 500 revoluciones por minuto y da un torque de 150 newton metro a las 4 mil 500 vueltas eso si va acoplada a una caja manual de sólo 5 velocidades este motor tiene una gran cantidad de mejoras bloque y culata son fabricadas en aluminio viene con un sistema de inyección directa bujías centralizadas en la cámara de combustión para un estallido más eficiente en la mezcla de combustible también viene con un sistema de arranque en frío bomba de aceite variable para regular la presión interna y doble control variable de válvulas de admisión y escape eso sirve para mejorar la eficiencia y si es un motor mucho más moderno que el que ofrece la volkswagen t-cross y también a todo esto hay que agregarle que la ford eco sport pues entrega una excelente relación peso potencia más que todo en su segmento pues puede mover 10.1 kilogramos por caballo entonces muy bien la relación de peso potencia de esta ford eco sport en equipamiento y en seguridad de esta camioneta pues viene con dos bolsas de aire alarma perimetral y volumétrica anclaes isofix para asientos infantiles sin toneles de seguridad inerciales de tres puntos en todos los asientos desbloque de puertas post colisión asistente arranque en pendientes frenos abs con distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado de emergencia y también cuenta con control de estabilidad y tracción que le hace falta sería genial que incluyera pues por lo menos cuatro bolsas de aire esta versión solamente trae dos también incluye un computador a bordo sistema de info entretenimiento de sim 3 compatible con android auto y carplay y un sistema de audio con seis parlantes y dos puertos usb para carga rápida el precio de esta ford eco sport es de 61 millones de pesos o 17 mil 900 dólares aclaro es la camioneta de ford más económica es la versión de entrada a la gama eco sport ford ofrece una garantía de tres años sin límite de kilometrajes la capacidad del baúl de esta camioneta es de 362 litros la capacidad del tanque de combustible es de 52 litros y el promedio en gasolina en ciclo mixto es de más o menos 50 kilómetros por galón también hay que dejar claro que esta camioneta pues hace un tiempo le hicieron las pruebas de latín en cap y sacó cuatro estrellas en fin es una camioneta que se ha vendido muy bien ese motor me parece que es muy eficiente y es de muy buena tecnología por eso da esos consumos también hay que aclarar pues que una de las cosas que no gusta esta ford eco sport es que la llanta de repuesto esté en la puerta de atrás y eso pues estéticamente pues a muchas personas no nos gusta y seguimos con la volkswagen tecros pues que en este modelo mantiene unas líneas sobrias que identifican pues prácticamente todos los modelos de esta marca aunque viene con ligeras variaciones que la hacer más robusta y moderna en el frontal se exhibe una gran parrilla frontal en forma de v con rejillas en eslabón los faros son halógenos en esta versión y viene con luces diurnas led también incluye unas grandes luces exploradoras que se estancan en el bumper delantero y obviamente no faltan los detalles de tipo sub como protectores de bajos pasos de ruedas en plástico negro barras de techo que si son funcionales y la altura de este vehículo es de 18 centímetros en el interior pues siguen intactos los trazos rectilíneos propios de volkswagen con la decoración de molduras de símil aluminio el volante es multifuncional y en esta versión no viene forrado en cuero destaca pues un espacio interior bastante favorable la buena calidad de materiales y en castres en esta versión viene con una pantalla táctil de 6.5 pulgadas y viene compatible con android auto y car play incluso trae el mirror link pues en temas de motor esta tecros viene con el conocidísimo motor atmosférico de 1.6 litros 16 válvulas que entrega una potencia máxima de 110 caballos a 5 mil 800 revoluciones por minuto da un torque de 155 newton metro a las 4 mil vueltas y se conecta en esta versión a una caja manual de sólo 5 velocidades este motor es el famosísimo que monta el virtus el polo y el gol en las versiones automáticas entonces este motor pues tiene cierta antigüedad en la familia volkswagen pero no con eso quiere decir que sea malo es un motor muy confiable pero eso sí en tecnología es mucho más eficiente el motor de la ford eco sport 1.5 litros la suspensión delantera es independiente tipo macpherson con barra estabilizadora y semi independiente atrás el equipo de frenado lleva discos ventilados adelante y tambores atrás prácticamente la misma configuración de la eco sport y esta tecros cuenta con frenos abs y distribución electrónica de frenado en temas de equipamiento pues también hay que decir que esta volkswagen tecros viene muy bien porque en el exterior viene con barras longitudinales de techo luces exploradoras con luz de giro también las luces de unas tipo led iluminación trasera también en led los espejos retrovisores exteriores vienen con ajuste eléctrico y luz direccional integrada en la parte funcional pues y trae dos entradas usb una para datos y la otra para carga viene con equipo de sonido de 6 parlantes pantalla táctil de 6.5 pulgadas con centro multimedia android auto mirroring y carplay aire acondicionado climatic cámara de reversa que la ford eco sport no incluye la tecros también trae computador a bordo conector de 12 voltios conectividad bluetooth y sensores de parqueo de 8 canales y el volante es ajustable en altura y profundidad la seguridad de esta tecros es una de las mejores porque sacó cinco estrellas y la latina en cap cuenta con seis bolsas de aire activación de luces de freno en caso de emergencia anclajes isofix asistente arranque en pendiente cinturones de seguridad de tres puntos y apoyacabezas en todos los asientos frenos abs repartidor electrónico de frenado asistencia hidráulica también para el frenado control de torque y controles de tracción de estabilidad y diferencial entonces el apartado de seguridad pues es un vehículo que está muy muy bien la capacidad del baúl es de 420 litros y el precio de esta volkswagen tecros en la versión train line con caja mecánica es de 66 millones 990 mil pesos o unos 19 mil 695 dólares se me olvidaba decirles que la relación peso potencia de esta camioneta es de 11.5 kilos por caballo la garantía de volkswagen es de tres años o 100 mil kilómetros en temas de consumo pues esta tecros da 43 kilómetros por galón y ustedes saben que esas cifras dependen de los hábitos de manejo en conclusión pues la tecros puede ser un producto algo más costoso pero eso sí da una mejor seguridad la ford eco sport tiene un motor mucho más eficiente es un poco más ágil pero en temas de seguridad si está un poquito floja entonces amigos ahí tienen estos dos productos me gustaría saber en sus comentarios qué camioneta prefieren más si ustedes han tenido la ford eco sport o si han comprado la tecros como les ha salido la idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar por mi parte no es más dale like suscríbanse y sobre todo compartan este vídeo gracias por vernos y nos estaremos hablando en el próximo vídeo